La Maldad A nuestras hijas Presas del horror Víctimas de perversión En un infierno desaparecidas Yo te iré a buscar Dulce corazón que pide a gritos En silencio, libertad Siempre te iré a buscar Tierna madre, tierna hija Yo te iré a buscar Marita, luz de mi vida Piensa en mí Marita, luz de mi vida Al aire sabía Marita, luz de mi vida Caras, luz de mi vida Y arraïzus Veo la maldad, corre libre en mi ciudad Son cómplices los hombres que nos cuidan Con impunidad roban nuestra flor Venden la inocencia, venden vida Yo te iré a buscar Dulce corazón que pide a gritos en silencio Libertad Siempre te iré a buscar Tierna madre, tierna hija Yo te iré a buscar Marita, luz de mi vida Pienso en ti Marita, luz de mi vida 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 Marita, luz de mi vida